Bueno, con esto de la última hora se me ha quedado en el debe decir el currículum de María José, que además sí que lo tengo, aunque yo creía que no. Y lo voy a decir. María José es licenciada en informática por la UPV en especialidad de gestión. Ha sido profesora asociada de la Facultad de Informática de la UPV, responsable del servicio de informática y técnicas de organización de la Consejería de Educación, responsable del servicio de informática del IBAC, analista, programador y de sistemas de las Consejerías de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas y en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Pasamos ahora a la siguiente ponencia, que corre a cargo de don José Benedito, jefe del servicio de informática y organización de la Diputación de Valencia. El título de la ponencia es El esquema nacional de seguridad y el cloud computing en la Diputación de Valencia. Resumiendo un poco el amplio currículum de don José Benedito, es decir, que es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad de electricidad y electrónica por la Universidad de Valencia, diplomado en Dirección y Gestión Pública por ESADE. Ha trabajado en distintas Administraciones Públicas Españolas desde el 80 y, en concreto, en la Generalitat Valenciana desde el 83. Desde entonces, ha estado ocupando diversos puestos de responsabilidad relativos a la modernización y mejora de las Administraciones Públicas, así como del desarrollo de los sistemas de información y las telecomunicaciones en el ámbito de la Generalitat, destacando, entre otros, el cargo de Dirección General de Telecomunicaciones e Investigación. Durante el año 2008, ocupó el cargo de director de Organización y Tecnología de la Fundación Universidad Internacional de Valencia, reincorporándose en el 2009 de Generalitat Valenciana. Y desde 2010, ocupa el puesto de jefe de servicio informática de la Diputación de Valencia. Adelante, José, cuando quieras. Bueno, menos más que me ha quitado el cartel de un minuto porque ya me parecía un poco un exceso. No, no, es la decisión anterior. Bien, muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente al Colegio Oficial por invitar a la Diputación a participar una vez más en estas semanas, que creo que son tan útiles. Bueno, un poco mi intervención está en la relación… Normalmente, las intervenciones que hacemos son de proyectos exitosos, ¿no? Es decir, en este caso es un proyecto que todavía está gestándose a punto de empezar su explotación, pero que todavía no está en plena explotación. Bueno, el hecho de explicarlo aquí es porque creo que la elaboración de lo que ha sido la… o está siendo la contratación con la elaboración de los pliegos, etcétera, reúne temas que pueden ser de interés general, ¿no?, tanto de las administraciones como de las empresas. Y por eso os lo comento, por si en algún momento podéis estar más interesados en el tema. Bueno, aunando dos aspectos que creo que son de total vigor. Uno es el cloud computing, hacia ahí vamos en muchos de los proyectos de las administraciones públicas. Y por otro lado, la adaptación, la seguridad de nuestros sistemas, y en concreto la adaptación del esquema nacional de seguridad a los sistemas de las administraciones públicas. Brevemente, aquí tenéis un poco las actuaciones de la Diputación en materia del esquema nacional de seguridad. Tenemos en marcha un plan de adecuación al ENS, que ha tenido ya algunos resultados, como el reglamento de política de seguridad y protección de datos personales de la Diputación. Tenemos un responsable de seguridad de la Diputación, nombrado por el presidente de la corporación. También tenemos un comité de seguridad TIC que se constituyó, como veis, hace nada, la semana pasada. Y tenemos una marcha en este camino, marcha que además ha tenido una consolidación práctica en el proyecto de cloud computing que vamos a comentar. Yo también voy a saltar muchas transparencias, porque había preparado muchas antes de saber lo de los 11 minutos. Con lo cual, pues, las iré seleccionando. Bueno, ¿por qué hace un nuevo modelo de sistema de información tributario, que es el proyecto cloud que estamos poniendo en marcha? ¿Y por qué un modelo en cloud? Bueno, estos son un poco los datos. Yo creo que el sistema, que la Diputación esté haciendo los servicios de recaudación para las entidades locales de la provincia de Valencia, para la práctica totalidad de las mismas, pues, es un proyecto que nos hace, pues, como diría aquel, pues, morir de éxito. Morir de éxito porque el número de delegaciones que estamos recibiendo es exponencial. En este momento estamos recaudando para ayuntamientos, entidades de regantes, mancomunidades, etcétera, pues, concretamente para 283 entidades de la provincia. Ahí tenéis un poco el desglose en función del tipo de tasa, tributo que estamos recaudando. Y lo estamos haciendo con un sistema que tenemos implantado desde hace cerca 20 años, con una filosofía clásica, donde el principal cliente del sistema son las oficinas tributarias que tenemos a lo largo de la provincia y los propios ayuntamientos, y que ha tenido un crecimiento, como os he dicho, exponencial. Aquí tenéis unos datos. En el año 2010 se emitieron por parte de la Diputación 1.700.000 recibos de impuestos. En el año 2013 hemos pasado de los 3 millones de recibos. Y hemos recaudado más de 330 millones de euros en este año 2013. ¿Por qué el cambio? Bueno, muchos de los… ahí tenéis un poquito el resumen, pero voy a hacer incidencia prácticamente en el último de ellos. Estamos hablando de que había que meter servicios de administración electrónica. El principal cliente va a dejar de ser o debe dejar de ser las entidades de las oficinas tributarias, sino que debe ser el contribuyente, el ciudadano. Bueno, hay que adecuar los sistemas de hace 20 años a la problemática actual. Pero también me gustaría destacar el último de ellos. Necesidad de plantear unos acuerdos de nivel de servicio muy exigentes. Acuerdos de nivel de servicio que difícilmente las Administraciones públicas, y en este caso la propia Diputación, pueden proporcionar. Aquí tenéis un poco extraído del pliego técnico algunos de los acuerdos de nivel de servicio, donde veis que estamos hablando de 99,9, 98, 6 cifras elevadas. Cifras, además, que ya os adelanto que en el pliego, en la ejecución del contrato, tiene su relevancia y tiene su trascendencia en la facturación de las empresas. Ahí tenéis un poco los descuentos en base a la salida de rango de nivel, el no cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio por parte de la empresa adjudicataria en su momento. Acuerdos de nivel de servicio basados todos en fórmula de cálculo, pero que además no todos son referentes a temas como disponibilidad de máquinas, sino aquí tenéis también otras como iniciativas mensuales de mejora, porcentaje de resolución de recomendaciones y acciones correctivas, documentación, etcétera, etcétera. Un poco lo que nos lleva a la costumbre que tenemos normalmente cuando hacemos pliegos es una exigencia priori de las cosas. Pedimos certificaciones ISO 27.000, etcétera, etcétera. El problema que tenemos en la Administración es el seguimiento posterior de todo eso. Es decir, no basta con que la gente cumpla las certificaciones, la ejecución de los contratos en la ejecución. Nosotros como funcionarios públicos lo que tenemos que garantizar es el cumplimiento del contrato. En base a estos SLA's hemos diseñado un nuevo modelo que, como veréis, es completamente distinto al anterior, no me voy a extender mucho, donde hay proveedores de servicios externos, donde todo el servicio se va a realizar en modo cloud, y donde aparece como consumidor del servicio, como os he comentado antes, el contribuyente, como eje principal de usar el sistema. La ventaja del nuevo modelo son las ventajas de cualquier proyecto en cloud. Quiero restar un poco el primero y el último. El último ya lo hemos hablado, unos SLA's muy exigentes y que nosotros en la Diputación no podemos darlo con los recursos técnicos y humanos que tenemos en la Diputación. Y la incorporación de un modelo de pago por uso asociado a los servicios. En función de la utilización de los servicios hay un pago por parte de la Diputación. Es un sistema mixto, una cantidad fija y una cantidad variable. La problemática asociada también es la propia de los proyectos cloud. Pero si veis aquí un poquito la generalidad de estas problemáticas, se transmite dos cosas. Una es la inseguridad que tenemos en cómo vamos a gestionar un proyecto cloud y cómo vamos a abordar los aspectos de seguridad tan estrictos y que nos ha impuesto el Escamo Nacional de Seguridad, la protección de datos personales, etc. También quiero hacer una reflexión. Nosotros estamos recaudando para terceras partes, para segundas partes, que nos han delegado además sus competencias en ese aspecto. Es decir, cuando estamos recaudando el IBI del Ayuntamiento de Vétera, la que yo pago todos los años, es una delegación del Ayuntamiento de Vétera. La Diputación tiene que velar por un ciudadano que además es un cliente del Ayuntamiento de Vétera. Por tanto, se introduce una problemática además especialmente compleja. Pero también quiero resaltar lo que se habla de la pérdida de gobernanza por tesor de control, ese miedo que tenemos. Es decir, está en la nube y la nube se huela, sigue, se queda, hay tormenta. ¿Qué pasa con esa nube? En definitiva, no estamos acostumbrados a este tipo de contratación en las administraciones públicas. Es decir, yo creo que particularmente cuando yo era director de organización de la Universidad Internacional Valenciana, pues saqué uno de los primeros proyectos en cloud en el año 2008, que es todos los sistemas informáticos de la universidad siguen estando en cloud. Es decir, evidentemente ese pliego que se hizo en ese momento no tenía las condiciones de seguridad tan estrictas que nos requiere el momento. El 2008 no es el 2014. El estado del proyecto es, lo hemos sacado licitación, estamos evaluando las dos ofertas durante este mes de abril y se va a proceder a la adjudicación del concurso y vamos a empezar a implantarlo. Por eso os comentaba que no es un proyecto que está en explotación, pero lo tenemos ya para poner en explotación y para poner en marcha todas esas medidas que os voy a contar ahora relativas a la seguridad. Es un concurso de tres millones de euros a tres años. Bueno, ¿cómo hemos abordado la seguridad y el ENS en este proyecto? Primero, tres aspectos básicos. La confidencialidad de la información. Es decir, aquí se establecen las obligaciones que tiene el adjudicatario de mantener el secreto de cualquier tipo de información, el adjudicatario y cualquiera de los posibles subcontratistas en la ejecución. El pliego establece las condiciones de seguridad y nosotros aunamos en este, análogamente a como nuestro reglamento de seguridad de la diputación incorpora los dos aspectos básicos de seguridad, es decir, protección de datos personales y seguridad relativa a los sistemas de información, también los incluimos aquí en ambos aspectos. Como comentaba, hay una visión de conjunto. Se intenta homogeneizar esas visiones de protección de datos personales y de sistemas de información. Hay dos anexos específicos de seguridad en el pliego que creo que son de… o que pueden ser utilidad para todos vosotros. Y se establece, pues, unos mecanismos de organización del proyecto, de coordinación y de control de seguridad. Con dos figuras principales. La figura, una de las figuras principales es el responsable de seguridad de la propia diputación provincial y al mismo tiempo la obligatoriedad de nombramiento por parte del adjudicatario de un responsable de seguridad que es un poco el interlocutor con el nuestro. Dentro del clausurado del concurso, se establece la obligatoriedad de un análisis de riesgos y una auditoría inicial de cumplimiento a cargo del adjudicatario, con lo cual se establecen allí unas bases clares de cuál es la posición de la cual partimos. En el pliego se establece cuál es el alcance de esa auditoría y se establece que tienen que ser auditores profesionales independientes quienes la realicen. Hay limitación de riesgos. Ahí tenéis una serie de ejemplos. Prohibición de uso de dispositivos móviles por parte del adjudicatario, sin una autorización expresa por parte de la diputación, una ubicación geográfica de los sistemas de información siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea en territorio europeo y principalmente por motivos técnicos de horario en la península ibérica. El sistema de seguridad es un sistema medio. Está catalogado así, pero aún así se han reforzado bastante los mecanismos de seguridad que requiere. Y en general todo el clausurado va tendente a no tener esa sensación de pérdida de gobernanza del proyecto. Hay una estructura organizativa de seguridad, hay una serie de documentación que tiene que evacuarse periódicamente, semanalmente, mensualmente, por parte del adjudicatario. Las auditorías se repetirán siempre que sea necesario. Hay una interlocución directa, no solamente con los responsables técnicos y funcionales del proyecto desde un punto de vista informático, sino también con el responsable de seguridad de la diputación. Como os decía, pues hay un informe mensual que requiere de todos estos aspectos, gestión de incidentes de seguridad, los controles de acceso, cumplimiento normativo y legislativo, mecanismos de comprobación periódica de los controles de seguridad. Hay una serie de informes trimestrales donde se establecen los resultados de vulnerabilidades en base a las infraestructuras de electrónica de redes de comunicaciones, base de datos, web, etcétera. La diputación se reserva el derecho de instalar al adjudicatario a modificar su normativa y procedimiento de seguridad para ajustarse a la propia que en cada momento pueda optar la diputación de Valencia. Y, como os decía, es decir, la obligatoriedad por parte del adjudicatario de recabar la autorización de la diputación para un número importante de actuaciones como la entrada en producción de las aplicaciones, traspasar los filtros de vulnerabilidades, acceso a usuarios, etcétera. Como os decía, con independencia de las obligaciones de estas auditorías previa y periódicas que se realicen por parte de estos auditores independientes, la diputación siempre se reserva el derecho de proceder a la inspección y supervisión del entorno físico y lógico en que se desarrolla la prestación de servicio en los aspectos de seguridad. En definitiva, creemos que se ha hecho un trabajo muy riguroso desde el punto de vista de seguridad. No obstante, ser riguroso es plenamente factible por parte de las empresas. En este caso, se han presentado dos empresas especializadas en materia tributaria a este concurso. Nosotros, antes de poner en marcha un pliego que tenía unas condiciones tan estrictas desde el punto de vista de seguridad, nos aseguramos en el mercado de que eran condiciones cumplibles y se nos dijo que sí, que eran fácilmente cumplibles y, bueno, la prueba en que es que sí que han presentado las empresas especializadas del sector. Las conclusiones, pues, pues, iba a ponerlo a animar un interrogante, ¿no? Es decir, como os he dicho, es un proyecto que empezamos a poner en marcha pues a partir de su adjudicación en este mismo mes. Un proyecto relevante por parte de la Administración es nuestra primera experiencia en Cloud Computing y para hacer una primera experiencia la hemos cogido gorda, no hemos cogido una experiencia sencilla. Para nosotros es muy importante, es un sistema de información básico para el funcionamiento de los ayuntamientos de esta provincia. Una parte muy importante de sus ingresos radican o parten de este sistema de información y nosotros queremos ver cómo funciona, hemos puesto las bases y a partir de ahí empezamos un camino, ¿no?, hacia el Cloud Computing porque creemos que es completamente imprescindible en que ciertos aspectos de las administraciones públicas vayamos en esa línea. Y nada más, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.